Y en Trelew venimos ejecutando obras, que permítanme, por 3.842 millones. Llevamos en ejecución 109 viviendas malas entregadas al día de hoy. 109 viviendas en ejecución en Trelew. Los invito a que conversen con los proveedores. El Estado está con el 95% de los proveedores al día. Así, reitero el orgullo y la satisfacción de que el esfuerzo vale la pena. El no bajar los brazos vale la pena. Y así como ustedes quieren el Trelew pujante, de desarrollo, con trabajo, yo ahí en ese deseo voy a estar al lado de ustedes, codo a codo, trabajando para ello. Son 37 familias del SEC que van a tener sus viviendas. Son ejecuciones con recursos propios de la provincia. Es una realidad. Si Dios quiere, para fin de año, principio del año que viene, ya van a estar estas viviendas. Una nueva licitación en septiembre de 27 viviendas más. La verdad que contento. Contento con firma de acuerdos y de convenio para el polideportivo. Un playón deportivo y unas tribunas. La verdad que contento cuando uno ve ese ímpetu de querer trabajar, de querer hacer las cosas. Recién en las horas, 44 personas, trabajadores de la UOCRA, trabajando. Y recién lo dije como cuando un trabajador le digo, qué frío ahora la mañana. Y me dice, pero estoy trabajando. Es lo mejor que me puede pasar. Hacía tiempo que no nos juntábamos y charlar y ver, post pandemia, las necesidades de los trabajadores, de un gremio que tiene que ir haciendo, resolviendo situaciones. Y bueno, esto, como les dije, nos pone muy bien visitar un plan de viviendas que el trabajador necesita. Hay gran demanda. El plan de deportivo en Parque Raus. Nos estuvimos hablando de un proyecto para Puerto Madryn. También estamos invirtiendo para la temporada de verano entre Leo, Puerto Madryn, que tengan mejores comodidades toda la sociedad. Porque el gremio sí se ha instalado en lo que es esparcimiento, la recreación. Y en eso estamos apuntando, de ir mejorando los servicios. Y a veces solo no puede. El gremio solo no puede. Y lo entendió Mariano, lo entendió el Ejecutivo y nos está ayudando. Por eso estoy muy conforme con las obras y las que van a venir. Porque hemos estado haciendo un repaso de lo que se puede hacer gobierno y sindicato. Y el sindicato seguramente vamos a encarar esto.